En principio recibimos hoy al Vicegobernador que viene obviamente a acompañar el trabajo de la Mesa 6 de Septiembre, que viene llevando adelante la Mesa 6 de Septiembre, con un aporte de 100.000 pesos para la colocación de un cartel preventivo en la Ruta 40. Eso es el acto que hemos llevado hoy, así que muy contentos de recibirlos y obviamente avanzando y afianciando el trabajo que viene llevando adelante la concejal Norma Tahuada como Presidenta de la Mesa, en acompañamiento de los legisladores representantes en la Mesa de la Legislatura. Algo que nadie olvida que es lo que pasó en el 2007, la 6 de Septiembre de 2007. Sí, efectivamente, claramente fue una tragedia que se convirtió en una lucha de prevención y obviamente de trabajo, de incapacitación a la sociedad, a los vecinos, a nuestros jóvenes, así que me parece que es sumamente rescatable. Sí, efectivamente, no solamente los test de alcoholemia, sino también un cuadro general en términos de ciudad, como venimos haciendo, marcando y realizando la demarcación de las calles, las sendas peatonales y trabajando, obviamente, en el municipio como siempre, en fortalecer y capacitar y concientizarnos a nosotros mismos de respetar las reglas de tránsito. Así que me parece que ahí hay que seguir trabajando. Claramente hay una fuerte impronta del Estado municipal para que estas cuestiones, o sea, estas tragedias que nos han sucedido sean las menos. ¡Gracias!